¿No quiebra el Frente Amplio en Maldonado? ¿Cómo se recompone la relación? Más allá de la decisión de la Comisión de Ética del Frente Amplio. Creo que lo tiene que hacer la Comisión de Ética, pero creo que el Frente Amplio tiene que discutir si nuestras figuras son figuras que contribuyen al proceso de acumulación como fue hasta el momento o si empieza a generar un quiebre con la credibilidad en la política. Yo no sé si el Frente Amplio no tiene que considerar, mire muchachos, está todo notable, pero tenemos que buscar otras alternativas. ¿Hay lugar para los dos en Maldonado? No, no, no es que no haya lugar para los dos. Capaz que ninguno de los dos podemos ser, o quizás deberíamos tener un poco de modestia de pensar que tenemos que construir otras alternativas porque nuestro desgaste personal le puede estar haciendo mucho daño al Frente Amplio y al proyecto de cambio. ¿No han gastado este tema? ¿Lo duele? Ahora estoy con mucha bronca. Estoy con mucha bronca porque he tratado de construir modestamente con la unidad y he administrado las contradicciones, pero yo ya no puedo administrar esta contradicción. Y mañana que se me pida que sea candidato con alguien, que me inscribiré contigo, pero vos estás condicionado de poder ser un delincuente. Si eso no se aclara, no es posible que el Frente Amplio tenga una propuesta creíble. Por eso creo que es necesario pensar en un recambio generacional.